El cuerpo hoy, has traspasado el cerco, de ternura y fuego de mi corazón. Como descubrir su voz, porque te amo, te escogí, lo que voy. Toma luz de un volumen, vendo este torrente, me cuidando tanto porque siento. No raso en el alma, pero lo más importante, amor, porque tengo ganas. Y porque no tengo ganas de pasar contigo más que una noche, porque tengo ganas. Te debería poner la boca en ti, quiero disfrutar y querer, para no acalmar todo. Sin que te dé nada, tu cuerpo y alma que no sea de mí. Porque tengo ganas de ser tu vida, que es una aventura, porque más que amante. Y vuelvo a decir tanto soy un gran mujer, que ama vida y siente, de un modo diferente. Que luchaste a la muerte con su amor. No es por eso, no es porque te amo, no es porque te lo quiero. No es porque te amo, no es porque te amo, no es porque siento. Tu alma es sube en el alma, pero lo más importante, amor, porque tengo ganas. Y porque tengo ganas de pasar contigo más que una noche, porque tengo ganas de ser un amor, pero lo más importante. Y porque tengo ganas de pasar contigo más que una noche, porque tengo ganas de ser un amor, pero lo más importante. ¡Gracias!